Para conocer un poco más de cerca Sarandí del G y su zona de influencia, su alcalde, Mario Pereira, nos habla de los atractivos que posee la segunda ciudad del departamento de Durazno. Vengan, acá en este momento estamos en el parque del doctor Elías Regules, el parque de Gran Pobeta, nuestro, y bueno, donde aquí se va a estar, ha nacido una tierra de grandes, siempre decimos, como dice nuestro folleto, Elías Regules, Fernan Silva Valdés, Osir Rodríguez Castillo, y bueno, puede ver que aquí son muchas, dependemos mucho de la agricultura, de la ganadería, del tema agropecuario, y bueno, está muy allegado a nuestra sociedad, a nuestra forma de vivir, y es por eso que una de las actividades que tenemos, que largamos un proyecto, que es la Villa Hípica. La Villa Hípica es donde se van a nuclear todas las actividades con respecto al caballo, que es criolla, enduro, raí, pico, y equitación, y bueno, qué mejor para eso que Sarandí allí, en un predio que tenía, que era el abasto municipal, unas 100 hectáreas, ahí se está armando un complejo Villa Hípica. Acá en esta zona hay muchos amantes de los caballos, donde se van a hacer actividades de ecuestre, raí, hípico, enduro, y criolla. Y bueno, después tenemos las calles, que están, una necesidad que está pronto para licitar, un gimnasio, un museo, el parador, y bueno, una serie de inquietudes y de obras, que para el bien de toda nuestra sociedad. Carlos Recalde, uno de los pilares fundamentales en la organización de la fiesta del Cordero Pesado, también nos habla de la Comisión de Desarrollo, que supo dejar un importante legado en obras para Sarandí del Gí. Uno de los logros más importantes que creo que está a la vista, fue el rescate del Cuartel Paso del Rey. El Cuartel Paso del Rey era un viejo cuartel, que estaba incomodato, que estaba prácticamente en ruinas, y se sabía que ahí habían estado alojados los integrantes del Grafespi y del Tacoma, de la batalla del Río de la Plata, en la Segunda Guerra Mundial. Conociendo un poco la historia e interiorizándonos, quisimos rescatarlo como un bien cultural, digo, que sirve mucho a la zona. Y bueno, fue así que se habló con las autoridades de la época. Y bueno, se logró rescatar el cuartel, que actualmente es el museo de la batalla del Río de la Plata. Después otras actividades que se realizaron, bueno, fue integrar diferentes comisiones, se hizo una plantación muy importante de árboles en la calle Sosa Bernadé, y bueno, una infinidad de pequeñas actividades que lo que tratan es de impulsar las ideas para el desarrollo de la zona. UPM Forestal Oriental, en marco de su programa de fomento, firmó un importante convenio con la cooperativa El Fogón de Sarandí del Gín. Sobre ello nos habla su gerente comercial, en economista, Nicolás Mosca. Lo que estamos en esta instancia sellando es un acuerdo mediante el cual UPM Forestal Oriental le va a proporcionar campos para pastoreo, ganado, vino, a la cooperativa y a sus productores. Y a su vez, junto con la cooperativa, vamos a promocionar más activamente nuestro programa de fomento en campos de tercero, que venimos desarrollando hace ya unos 7 años en el Uruguay. Nosotros en esta primera instancia estamos poniendo a disposición 200 hectáreas, una es cerca de esta zona de Sarandí del Gín, la otra es cerca de la zona de Clara, que vamos a estar, digamos, dándosela al Fogón para que la administre y se la ponga a disposición a los productores que se van adhiriendo al programa de fomento. Es una forma para evitar que el productor que destina parte de su campo a plantaciones para un proyecto forestal o un proyecto de abría y sombra no tenga que disminuir su dotación y pueda a través de estos campos continuar administrando su ganado. O mismo para que el Fogón, si tiene interés de desarrollar su propio proyecto ganadero, en esos campos lo pueda hacer. Es a través de estas cooperativas que tienen larga trayectoria y un gran prestigio en la zona, que uno puede acercarse a los productores. Tenemos un acuerdo con la sociedad rural de Soriano, con la sociedad de fomento de flores y la Unión Rural de Flores, con la sociedad rural de Durazno. Y bueno, es un camino creo que acertado para que los productores que vinculan a esas instituciones puedan conocer más al detalle del programa de fomento que está abierto para todo tipo de productor. De esta manera llegamos al final de una nueva entrega de Agrocentro aquí por la pantalla de AMAS-B para todo un país. El reencuentro, con toda la información del ámbito agropecuario del Departamento de Durazno, será el próximo lunes a las 21.30 horas con su reiteración el día jueves a las 22.30 horas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!